Hoy os proponemos estos pajaritos de cartulina, son muy sencillos y los podéis utilizar en función del color que tengan para distintas fiestas temáticas, para algún cumpleaños donde el tema sea ese, los pajaritos, o para cualquier celebración primaveral. Hoy os los proponemos en una felicitación, en una botellita reciclada de vidrio y para decorar un sándwich. Para hacer pájaros de cartulina necesitaremos la plantilla 2038 que encontraréis en nuestra página web, cartulina de dos colores, tijeras, pistola de pegamento caliente y un ojito móvil opcional. Si vamos a hacer muchos pajaritos de distintos tamaños, imprimimos la plantilla directamente en cartulina de color, la plantilla B en un color y la C en otro. Recortamos con tijeras. Pegamos la pieza que tiene el ojito sobre la pieza grande. Pegamos el ala por la línea de puntos. Podríamos dejarlo así o pegarle un ojito móvil. Y ya está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video